Podemos decir que DPS Televisión prácticamente se ha recorrido toda la geografía palmera, pero la excusa perfecta de todo ello es el Encuentro Insular de Bandas de Música Santa Cecilia, precisamente por la patrona de los músicos. La excusa perfecta es ese evento musical que se marca en rojo para todas las bandas de música de la Isla de la Palma, tal y como decíamos. Hablamos de esa festividad, aunque la actualidad se llama Encuentro de Bandas Julio Hernández Gómez. Durante 10 temporadas ininterrumpidas y desde 2011, esta casa emite para todo el mundo este acto, siendo la única televisión local de la isla que se ha volcado en ello. Si les parece bien, vamos a recordar estos Encuentros de Bandas de Música. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y músicas de todo el mundo. La Isla de la Palma se enmarca en una tradición para reunir a iniciativa en su momento de Don Julio Hernández Gómez a todas las bandas de los 14 municipios. DPS Televisión llevará transmitiendo de forma ininterrumpida desde 2011 este acto para todo el mundo. Vamos ahora a realizar un recorrido sensorial año por año. ¡Gracias! 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 Jesús, sí a la paz, sí a la vida y que no pare la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!